Imagínate que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una guerra nuclear y tienes que vivir en un búnker. Pues eso es lo que pasa en Fallout, una serie de Prime Video que sigue la historia de Lucy, una joven nacida en el refugio 33, aislada del mundo exterior. Su tranquila existencia se ve interrumpida cuando su padre es secuestrado, obligándola a aventurarse fuera del refugio en busca de respuestas. En su viaje, Lucy descubre un mundo desolado y hostil donde las reglas son diferentes y la supervivencia es la única ley que importa. A medida que explora las ruinas de la civilización pasada, se enfrenta a la cruda realidad de lo que ocurrió hace dos siglos. Proviniente de un entorno privilegiado, Lucy se encuentra con personas que han sufrido y luchado por sobrevivir, cuyas perspectivas y valores son diferentes a las de ella. La calificación de Fallout es entretenida. Si tú ya viste la serie, ¿qué calificación le darías? No olvides seguirme para conocer más sobre la industria del entretenimiento. Me encontrarás como Carifer FR.